Y si yo te digo que en Córdoba hay un hombre que hizo un auto que funciona a basura Restos, basuras Sin gas, sin gasoil, sin nasta, sin combustible Pero el mundo, ese auto que vos me hablás, del auto a basura ¿Hay que construirlo? ¿Existe? No, no, ya está, ya existe, ya está ¿Existe? Hace rato que está ¿Pero lo tenés físicamente? ¿Está construido? ¿Está funcionando? Por supuesto que está funcionando ¿Y funciona? Y hace rato que está funcionando ¿Y dónde se encuentra ese auto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? Lo tengo acá ¿Acá? Acá lo tengo ¿Y lo podemos ver ahora? Vamos ahora Vamos a verlo Y bueno, hoy tenemos una nota exclusiva al mundo Que es persona ilustre de Anisacate Y que fue el autor, artífice y constructor de un auto Escuchá bien lo que te voy a decir De un auto que funciona a basura Con restos que vos tenés en tu casa ¿Qué tal el mundo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¡Uh! ¡Qué lindo! ¿Viste? ¿Viste que vine? Te prometí que iba a venir y llegué Sos hombre de palabra ¿Acá estamos con el auto a basura? Estamos con el famoso auto a basura Es más famoso que yo ¿Sí? Ahora nos va a contar todo Cómo no, con mucho gusto ¿Nos podés contar un poquito cómo funciona? ¿Es cierto? ¿Es real que funciona a basura? ¿O tiene algún cañito? ¿Funciona con gas? ¿Con algún otro combustible que le pones por ahí abajo? Mi auto yo digo que es trifásico No porque sea eléctrico Sino porque puede funcionar con tres combustibles Puede funcionar con nafta Puede funcionar con GNC Y puede funcionar solamente con basura O residuos secos combustibles No hay secreto acá No hay trampa No hay ninguna suspicacia De hecho he recorrido la ruta 40 He hecho 5.000 kilómetros Sin un solo litro nafta Y he tenido todo tipo de personas acercándose Ingenieros, técnicos, curiosos Químicos que han visto el sistema Y se han convencido de que realmente es posible ¿Este sistema lo inventaste vos? Sí, este sistema lo inventé yo En base a unos antiguos gasógenos Que se usaron en la Segunda Guerra Mundial Que funcionaban con madera Pero tenía muchas complicaciones Muchos problemas muy complicados De diseñar, de fabricar, de usar, de montar Muy pesados Y yo lo que hice fue simplificarlo Y logré un tambor con una tapa y dos agujeros O sea que le tengo que pedir perdón A la comunidad mundial Porque no lo pude hacer más sencillo Bueno, resulta que en el 2008 Me di cuenta de que todo el mundo El transporte y la energía eléctrica Se mueve en base derivados del petróleo Y lo estamos haciendo como si el petróleo Fuera infinito Como si no se fuera a acabar nunca Y me di cuenta que el petróleo A un día se va a acabar Y traté de imaginarme Un mundo con escasez de petróleo Entonces lo primero que dije Bueno, a ver con qué reemplazar el petróleo Y dije Con algo que no se acabe nunca Y dije, la basura La basura no se va a acabar nunca Es más, si nos descuidamos Vamos a terminar tapados de basura Pero vos sabés que estás haciendo algo monumental Que quizá incomode a algunas empresas también ¿Tenés conocimiento de eso? También he tenido un par de cortocircuitos Con empresas de combustibles Así que sí La idea fue en 2008 Puse en internet Puse auto a basura Y a ver qué había Y no había nada Es como si hoy día Yo en internet pusiera Quiero fabricar un ovni Habrá muchas fotos Pero no hay nada Así que desde 2008 Hasta el 2018 Diez años fue empezar de ceros Tuve que inventar fórmulas Coeficientes Tablas No hay manual que me explique Así que fue muchos años De prueba, error De hacer cálculos Y bueno Finalmente para hacer la corta El 2 de octubre del 2019 Fecha histórica Salgo a la calle Por primera vez en mi vida Y en Argentina Y tal vez en el mundo Con un auto que funciona a basura Después de ese viaje inaugural Que decís que hiciste Supongo que lo habrás probado un poco Un poquito Bueno Por supuesto que esa noche no dormí Porque ocurrieron dos hechos simultáneos Sí Primero Salgo a la calle Por primera vez Con mi auto basura Luego 12 años De investigación Prueba y error Frustraciones Y además Según mis cálculos El auto no iba a poder superar Los 40 kilómetros por hora Tal vez 60 Si andaba Si tenía Me equivocaba En mis cálculos La primera vez que salí a la calle Levanté hasta 100 kilómetros por hora O sea que Soy un terrible ingeniero Casi que tendría que ir Y devolver mi título de ingeniero Entonces esa noche no dormí No solamente porque mi auto Todavía funcionó con basura Sino que además Podía levantar hasta 100 kilómetros por hora Es decir Que se podía utilizar en ruta Perfectamente ¿Qué autonomía tiene? Depende del tamaño del gasificador Este gasificador Que tengo acá Que carga hasta 70 litros Me da una autonomía De 50 kilómetros Cuando me planteé hacer La ruta 40 Son 5000 kilómetros No podía estar parando Cada 50 kilómetros Para recargar Claro Entonces Fabriqué un remolque gasificador Que me da una autonomía De 500 kilómetros Necesito 15 kilos de basura Para hacer 100 kilómetros A 80 kilómetros por hora Con un auto Que tiene un motor gigante De 3,6 litros Y un peso De una tonelada y media O sea que hoy día Cualquier auto Que funciona con nafta Que tiene un motor De un tercio Del mío De 1,3 1,4 Y que pesa un tercio Porque hoy día Es un todo de plástico Con 5 kilos de basura Deberían ser 100 kilómetros A 80 kilómetros por hora ¿Elegiste este auto En forma particular? ¿Ya lo tenías? No, no, no Desde el 2008 Hasta el 2018 Fueron 10 años De cálculo De investigación En 2018 En 2018 Aquí, acá mismo En el piso Armo el gasificador Lo enciendo por primera vez Lo lleno con billotas de roble Que acá es un residuo Es un problema Lo enciendo Y cuando veo La potencia del gasura Que es una abreviación De gas de basura Cuando veo la potencia El fuego Del gasura Dije Esto es como el GNC Claro Si los autos Pueden funcionar con GNC Podrían funcionar con basura Enero del 2018 En febrero del 2018 Compro la Ford Falcon Ranchera Porque no consigo un DeLorean Que es el auto De volver al futuro Que funcionaba con basura Así que en febrero del 2018 Monto el gasificador Ahí atrás Y fueron un año y medio Muy duros Tratando de convencer En mi vehículo Que tenía que funcionar con basura Voy a ver si tiene alguna modificación Algo A ver si le agregó Algún carro de nafta Por acá abajo Y van a ver que No solamente No hay trampa Sino que es posible Ahora yo me hago una pregunta Vos todo lindo Lo que nos decís Pero ¿Funcionará? ¿Funcionará esto? ¿O simplemente hay que empujarlo Con un Con el otro? ¿Te animás? ¿Te animás a qué? ¿A manejarlo? No, pero sí ¿Funciona? Funciona Te voy a mostrar Cómo se prende Y te voy a sentar En el asiento Y te voy a filmar a vos Manejando este auto basura Permitime ser todavía Un poquito escéptico Permitime Vamos a verlo Nada, estoy jodiendo Yo sé que funciona Vamos a ver cómo funciona Y si funciona Si me animo a manejarlo Edmundo ¿Nos vas a contar un poquito Cómo funciona? Sí, sí Exactamente Eso es lo que quiero hacer Ahora quiero Escribir cómo funciona Y después lo prendemos Ya sabiendo cómo funciona Lo encendemos Un tapón que va acá abajo Y que tiene como un espejo Una chapitina Es un espejo Pero cuando esto está encendido Yo no puedo ver Que esté encendido Bien Pero este espejito Cuando se pone rojo Quiere decir que adentro Está encendido Así que esto básicamente Es un tambor metálico Con una tapa Que voy a sacar ahora Para que vean que está vacío Y que no hay trampa Y dos agujeros Un agujero por donde se prende El residuo Los residuos tienen que ser secos Y combustibles Se prende el residuo por acá Y por el otro agujero Que es acá arriba Sale el gasura Así le llama a vos Gasura Gasura Que es gas de basura Es una palabra inventada por vos Es una palabra inventada por mí Que está en Wikipedia Se puede buscar en Wikipedia español Gasura Y explica qué es el gasura Perdoname que te pregunte Pero son todos elementos comunes Que nada difícil de encontrar En la vida cotidiana Digamos Bueno, yo he tenido la suerte De vivir cerca de una chaterrería Un desarmadero Así que utilicé todo Lo que pude encontrar un desarmadero O sea que todo lo compré por kilo No tuve que comprar nada nuevo O muy pocas cosas nuevas Lo cual hace que no solamente El auto funciona con basura Sino que está hecho con materiales reciclados Bien Además En el caso de que alguien lo quiera replicar Parecen elementos que se puedan conseguir De una manera bastante fácil Sí No solamente eso Sino que se puede descargar gratis De mi página de Facebook O de mi sitio web Autobasura.com El manual en español Para que se pueda Está todo muy bien explicado Está a nivel Lenguaje popular Y por ahí hay mujeres Que me preguntan Cómo lo pueden replicar Digo Búscate un O búsquese Un mecánico Amigo Un soldador Un Un chapista Que le pueda ayudar A replicar el sistema Porque es muy sencillo Voy a explicar lo que acaba de decir El mundo con este auto Que funciona basura No tiene ningún interés económico No tiene ninguna intención monetaria Él hizo esto Y deja Deja en su página web Y en sus redes Un manual que se puede descargar De forma gratuita Se puede descargar de forma gratuita Para que cualquier persona En cualquier parte del mundo Que nos estés viendo Pueda replicar lo que él inventó O sea Esto no tiene ninguna Ninguna intención económica No espera el mundo de acá Sacar rédito alguno Nada Mi único rédito Es la felicidad De saber Que le estoy haciendo Un regalo De Argentina Para la humanidad Sin fines de lucro Auto basura O si no En mi sitio web www.autobasura.com Gratuitamente Gratuitamente De hecho En mi canal de Facebook Que se llama Auto basura Uno de mis últimos videos Se llama Mi gasificador Alrededor del mundo Y hay gente Que ha copiado Este gasificador En África En Suecia En Estados Unidos Bolivia Paraguay Argentina Y en ese video Muestro Los distintos gasificadores Y los distintos usos Hay gente que lo usa Para transporte Hay gente que lo usa Para un motogenerador eléctrico Etcétera ¿Nunca tuviste miedo De que alguna parte De las autoridades De alguien No sé ¿Nunca recibiste amenaza Nada de eso? Bueno No amenazas Sino por ahí Intimidaciones Si se quiere Al principio Cuando esto recién empezó Después Una vez que esto Empezó a tener Empezó a hacer De público conocimiento Ya dejaron de haber Intimidaciones Porque básicamente No tengo miedo Porque Ya de público De público conocimiento Este manual Se descargó Más de un millón De veces Más de un millón De veces Las compañías ¿Qué van a hacer? Van a amenazar A un millón De personas En todo el mundo Y esto además Cada vez Es una bola de nieve Que está creciendo Así que No tengo miedo Porque justamente Lo hice público Y esto Al final Me sirvió Y aquí estoy Frente Al único O al menos Al primer Auto a basura Y se fabricó Acá En Córdoba Y lo hizo El ingeniero Ramos Al mundo Mostra acá adentro El tambor Adentro Es un tambor Metálico No hay trampa No hay cañito No hay tubo de gas Es un tambor Metálico Con un agujero Abajo Por donde se enciende Un agujero arriba Por donde sale Y la tapa Esto se llena Con residuos secos Y combustibles Pongo la tapa Le prendo fuego Por abajo Por arriba Es el gasura El gasura sale Con cenizas Y con polvo Entonces Tiene tres Sistemas de filtros Muy sencillos Para evitar Que el polvo Llegue al motor El primer filtro Es este Matafuego invertido Que se llama Es un matafuego De verdad Es un matafuego De verdad Si Es un matafuego De verdad Está la aprobación Iram Básicamente Es una cosa Es un matafuego Está vacío Lo que pasa Que el gasura Entra en forma circular Las partículas Se pegan Contra las paredes Y descienden Y acá queda Lo primero Lo más grueso Queda acá abajo Digamos Ese es el primer filtro El primer filtro Se llama ciclón El segundo filtro Esta es una manguera Que conecta Al segundo filtro Que es Un Filtro de aire En baño de aceite De un activo torino Filtra prácticamente El 90% De Todo lo que es Residuos Polvo Polvo y ceniza Y el último filtro Es un balde de plástico De pintura Con una toalla Esto es filtro Lo más fino Y de aquí Va el motor Contanos del motor Un poquito ¿Qué modificación le hiciste? El motor No es un motor especial Que funciona con gasura Es el mismo motor Original a nafta Que vino con el vehículo La única modificación Que dice Fue Esta es una mariposa Porque como funciona Con tres combustibles Cuando yo uso Con GNC O con nafta Esta basura Esta mariposa Está abierta Pero cuando yo quiero Que funcione con gasura Desde la cabina Yo cierro la mariposa Esta Y la aspiración Del múltiple Me aspira Al gasura Producido por el gasificador O sea que además De funcionar con basura Sigue funcionando Con los combustibles Tradicionales Totalmente Porque es el mismo Motor original Con el cual vino El vehículo Escuchame el mundo Pero acá hay una botella Con algo ¿Qué tiene? Benzina ¿Qué tiene algún tipo De combustible ahí? Es agua Es combustible Para el cuerpo humano Y es combustible Para mi auto A basura ¿Pero agua Para este mismo proceso? Sí, justamente Por un proceso Que se llama Termólisis Yo separo el agua En hidrógeno Y oxígeno Y así le aumento La potencia al gasura A tal forma Que cuando yo lo utilizo Sin agua Puedo levantar Solamente hasta 100 km por hora Y cuando le agrego agua Puedo levantar Hasta 120 km por hora Porque el agua Separa en hidrógeno Y oxígeno Le agrego un 40% Más de potencia al gasura Bien Y última pregunta En cuanto a la contaminación Que produce Con esta combustión Para resumir Mi auto A basura No consume Nafta Por lo tanto No contamina Limpia el mundo De la basura O sea que Descontamina Y aporta Un 20% De oxígeno Por el caño De escape Mientras estoy conduciendo No está entendido ¿Vos me querés decir Que no solo No contamina Sino que purifica? No contamina Descontamina Porque limpia la basura Y aporta oxígeno Al ambiente Increíble Es increíble Sí Realmente es increíble A ver Dejame comprobar Dejame comprobar Que estemos echando Solamente Residuos Residuos Bien Totalmente vacío Nos llama la atención Que todo 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 Es casero Un filtro de Peugeot Una lata De pintura Cañería común Que podés sacar En cualquier ferretería Ahí le agrega Un poquito de alcohol Para que sea más fácil De encender Para que prenda Más rápido El combustible Ese es el rojo El espejito refleja Que el fuego dentro Ya se ha iniciado ¿Qué dicen los vecinos De todo esto? Los vecinos ¿Qué comentan? Hay de todo Hay gente que me apoya Hay gente que no cree Hay de todo En la línea del señor Preparándonos para salir ¿Te animarías a conducir Un auto así? ¿Te gustaría tenerlo? ¿Te gustaría fabricarlo? ¿Te gustaría hacer Tu propio auto a basura? Acordate Que el muchacho El hombre acá Te deja los planos Para que vos Puedas fabricarlo Para que cualquier persona Pueda construir Su propio auto a basura Bueno Voy a tratar de explicar yo A ver Qué entendí De forma casera Ahí se está haciendo La combustión Este es el primer filtro Hecho con un matafuego Luego pasa por un segundo filtro Que estamos ahí Y un tercer filtro Que es el último Antes De lograr este vapor Claro Ahí lo tenés Esa es la prueba Eso es lo que alimenta el motor Es como el GNC Pero hecho casero ¿Cómo es como? Es como el GNC Pero hecho casero Hecho en casa A tal punto Que uno de los proyectos Sería Tener un gasificador En la casa Y poder Envasar En gasura Como se envasa El GNC Te dejamos Te dejamos Como deber Como propuesta Hacerte una motito Una chiquita Con un motor De estos ¿Eh? Con una mochila atrás Es muy mental Un SIDECAR Algo A ver quién es el primero Que logra hacer una moto Con un motor a gasura Nos avisan Vamos y le hacemos El reportaje No, lo que estaba haciendo Está Enganché El venteador Para ventear Todo el caño Que va desde la caja Hasta aquí Ahora ya Está todo limpio De aire Está todo lleno De gasura Y ahora estamos listos Para arrancar Así nomás Lo arrancamos Así como está Voy a cerrar un poquito más La mariposa ¿Esta manguera De qué es? Esta manguera Es el GNC Que está desconectado Y esta la nafta Que está desconectado O sea que El único combustible Que tiene en este momento Es gasura ¿Pero estás seguro Que va a funcionar? A veces no funciona A veces sí Esperemos Esperemos Y acá vamos a tener Ah, pero Pará ¿De una? De una Por supuesto De una arrancó Es GNC O mejor que GNC Arrancó de una En la primera Yo pensé que iba a estar ahí El auto mío Le cuesta mucho más Arrancar a la mañana Que lo que arrancó Esta toneta Te recomiendo Que le pongas basura Vamos todavía Mirá Y acá está la prueba Está funcionando Está funcionando Un auto que funciona basura Señores Y acá estamos Estamos Siendo transportado Por un auto Que funciona Con basura Solamente Con restos Con cosas Que la gente Cotidianamente Tira A la calle Me imagino Todas las críticas Todos los comentarios Que has tenido Todos los detractores Que has tenido Cuando estaba Con este sistema Y todavía no lograba Hacerlo funcionar Hay gente Del barrio Que me animaba Y me decía ¿Para qué vas a gastar Tiempo y dinero En algo que no va a funcionar Nunca? Aunque usted no lo crea Estoy Estoy Arriba de un auto Que funciona basura Y sí Muchos Dirán que esto no es cierto Pero te lo puedo comprobar Podés ver este video Paso a paso Como se hizo Podés ver Los manuales Los planos Todo lo que dejó El amigo acá En sus redes sociales Y en sus páginas De internet Si te animás Manejás Y el entrevistador Va a ser El entrevistado Porque yo Te voy a filmar A vos Mientras estás manejando El auto basura ¿Vos decís que cambiamos Los roles? Cambiemos los roles Y que yo maneje Un auto Que funciona Con restos Que la gente Tira a la calle Probemos Probemos Vamos a ver El GNS Que está descalentado El NASA Está descalentado Y solamente funciona Con el gasura Que aspira El motor El único combustible Bueno Estoy Por manejar Por primera vez Y única En la vida El auto Que me presta El mundo Un auto Que funciona Basura Fabricado En Córdoba Hecho En Córdoba Todo desde aquí Todo desde acá Aunque usted No lo crea Vamos a ver Y salimos Al mundo Arrancó Los primeros metros Estamos haciendo ¿Cómo lo sentís? Siento Cómodo Como cualquier auto A lo mejor Hace que acelerarlo Un poquito más Que otros La combustión Debe ser un poquito Más pesada No La generación Del combustible Es más lenta Entonces cuando Vos lo mantenés Acelerado Estás garantizando De que el gasificador Te va a entregar El combustible Que pide el motor Yo con este vehículo Ahora si lo acelero ¿A qué velocidad puedo llegar? Puedes levantar Hasta 120 kilómetros Por hora ¿Y qué autonomía? ¿Hasta dónde puedo ir? Son 50 kilómetros De autonomía Lo que sucede Que en este camino En particular Es en subida Así que tal vez No puedas levantar Hasta 120 kilómetros Por hora Pero Tranquilamente En subida Vas a poder levantar Hasta 80, 90 Pero estoy manejando Estoy manejando Un auto que funciona A basura Tu basura Es mi energía Seguilo Seguilo Acá el amigo Seguilo a nosotros Suscribite al canal Danos una mano Apoyanos Comentá Comentá Todos los datos Todos los detalles Y la forma De comunicarte Con el mundo Te la dejo En descripciones De este mismo video Mira cuánto marca Vamos 80 Al mundo Nada más O así que nada más Me parece que sí 90 y subiendo Y esto funcionando A basura Solamente A basura Y agua Bueno Y ahí te quedó Demostrado En una pequeña Ruta De Córdoba 95 kilómetros Funcionando Agua Y basura Sí Así como lo escuchaste Solamente a basura El equipo Funcionando a full A full Vienen ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner El tapón? El auto Está funcionando Solamente con gasura Ni con GNC Ni con NASTA A tal punto Que ahora Voy a poner el tapón El único agujero Ponde entra el aire Que es donde se genera gasura Y el motor Debería de apagarse Como una prueba De que solamente Está alimentado Por el gasificador O sea Ahí terminamos el proceso Te saludamos Terminamos el video Y vemos Si realmente Este vehículo se apaga Es porque estaba funcionando A basura Solamente A basura Hasta acá llegamos No olvides de seguirnos No olvides de suscribirte No olvides de darle un like Un comentario Y opiná Vos mismo Vos mismo opiná Aquí debajo ¿Qué te pareció El auto que funciona A basura Está encendido ¿Ves que está encendido? Se ve que está encendido Voy a poner el tapón Y se apagó Un saludo Para los miembros Del canal Que colaboran Todos los meses María Contreras Paulo Zanabria Vanina Mazzarone Y Olga Castellano Otro saludito Para Juan Y Estela de Córdoba Que nos siguen siempre No olviden Que en descripciones Tienen la manera De colaborar Con el canal Un cafecito Un aporte Pequeño Al CBU Todo 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 Sirve Para que podamos Seguir con este canal Un saludo Gracias por ver el video.